Y para los sonidos, de buen sabor, un saludo para la Unión Americana y México, de Grupo Embajadores de Alfano de Despa, allá en Coquita, Puebla y Tlaxcala, Grupo, la mente, de Cucingan, Buena Amor me voy, a los brazos de marina, en el amor, en el amor, en el amor, en el amor, en el amor Quiero besar la bautista, que a su tiempo era mi llegar Quiero besar la bautista, que a su tiempo era mi llegar Cuanto una vez, sube como me sentí Y hoy la poné, la poné en brazos de ojos Creí, moris, y lloré antes de estar Pues no quiero imaginar que me ha dejado de hablar Pues no quiero imaginar que me ha dejado de hablar Me voy, me volo y salgo a los brazos de marina Quiero besar la bautista, que a su tiempo era mi llegar No me gusta la bautista, que a su tiempo era mi llegar E-e-e- estamos haciendo, sa-sa-sa-sabor No me voy, me voy, a los brazos de marina No me voy, me voy, a los brazos de marina Quiero besar la bautista, que a su tiempo era mi llegar Quiero besar la bautista, que a su tiempo era mi llegar Siempre recuerdo la princesa en tus ojos Aquella tarde, cuando el tren aún no partía Y en su vida esperaba mi regreso Están el de aquellos besos, que la vuelvo a buscar Me voy, me voy, a los brazos de marina Quiero besar la bautista, que a su tiempo era mi llegar Quiero besar la bautista, que a su tiempo era mi llegar Quiero besar la bautista, que a su tiempo era mi llegar Quiero besar la bautista, que a su tiempo era mi llegar La Cuarta Récords